Este programa es presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. JH Carne en Vara a la Llanera. Hablar de sabores exquisitos es hablar de JH Carne en Vara. ¡Feliz día, amigos de EBTV! Esto es EBTV, a darle con todo, a conocer todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, en el mundo 2.0, esos eventos que hacen vida en esta ciudad y, ¿por qué no? En la tuya también, porque a lo mejor me lanzo una de internacional y tengo gente regada por el mundo que me diga qué está pasando con cada evento. El programa de hoy está bien variadito y les recomiendo que se queden pegados en cada minuto a través de la pantalla de EBTV. Como pueden ver aquí, siempre señalo para donde no es, tienen un código QR donde pueden descargar nuestra aplicación para que tengan acceso a todo el contenido premium de EBTV con nuestra aplicación EBTV+. Y ahora sí, tengo un invitado que es orgullo para los venezolanos. Es un gran maestro, violinista, creador de música, compositor, maestro, con más de 30 años de experiencia formando generaciones de músicos y que nos llena de orgullo esté con nosotros en el estudio, el gran maestro Johnny Mendoza. ¡Bienvenido! Muchas gracias, oliecito. ¡Wow! Te quiero, muchas gracias por abrir sus estudios. Estamos muy contentos y aquí trayendo un proyecto para mi país lindo y precioso que se llama Suite Venezolana. ¡Gracias! Y me encantaría hablarle a toda la gente que nos está viendo, la gente que ve EBTV sobre este gran proyecto Suite Venezolana. Yo se los voy a mostrar acá y les voy a contar una cosita. Los que no sepan qué es una suite, es como un popurrí, como una mezcla de canciones tocadas por una gran orquesta. De eso nos va a hablar un poquito el maestro en este momento. Cuéntanos cómo surge la idea de crear esta bella suite. Sí, en principio fue mi maestro Yossi Cengri, que es el extraordinario violinista rumano. Es un gran violinista que tenemos en nuestro país, fue mi maestro. Con él conseguí el título. En una tarde que estuvimos en una reunión con varios músicos, él me pidió que tocara música venezolana. Entonces, toqué varios valses venezolanos y él me hace énfasis en que los valses venezolanos son tan lindos, dice él, su palabra. No, no, yo lo corroboro. Estoy seguro que sí son muy lindos nuestros valses venezolanos. Y él dice, son tan lindos o mejores que nuestros valses vianeses, porque él es de europeo y esa es su cuna. Entonces, yo me río, como todos somos nosotros en Venezuela, me río como pensando, y él me dice, no, Johnny, es verdad, es serio. Tienen que tomar serio su música venezolana. Te hago un reto, te voy a sembrar esto en su corazón. Realiza una suite venezolana. O sea, lo mismo que hizo Johan Strauss en Viena, que lo hiciéramos en Venezuela. Entonces, escogimos siete valses venezolanos e hice seis preludios entre cada vals para que sea como la transición de un vals a otro. Todo es su composición mía. Duré un año haciendo esta composición y más de diez años pudiendo juntar los músicos de Venezuela y de acá. Te iba a preguntar, ¿cuántos músicos forman parte de este disco, de esta suite venezolana? Sí, prácticamente alrededor de 40 músicos. Y entre flauta, oboe, clarinete, fagó, cornos, trompeta, saxofón y fila de primeros violines, de segundos violines, viola, cello. En eso, yo mismo, son seis Johnny Mendoza en violines primeros, seis en segundos, se fue doblando. Tú hiciste todos los violines. Y cómo suena un vals venezolano en ese hermoso violín que nos trajiste. Eso suena hermoso. Felicidades, vale. Gracias por regalarnos tu talento. Johnny, una cosa que quiero compartir con el público es que tú formas talentos, tienes una escuela. ¿Me podrías hablar un poquito de eso antes de irnos a comerciales? Eso sí, la academia, nosotros tenemos una academia en Miami Key, en la calle 8 con 74, ahí es 74, 79 en la calle 8. Y pronto vamos a tener nuestro concierto con la Orquesta Juvenil, se llama así, Orquesta Sinfónica Juvenil de Miami. Son todos mis alumnos, van a tocar 20 alumnos míos, entre violín, viola, cello y con trabajo. Vamos a hacer un concierto aquí en el Museo de Coral Gable. Eso es el primero de agosto a las 11 de la mañana. Bueno, yo voy a estar pendiente de recordarle a nuestra audiencia cuándo es ese concierto y aprovecho de invitar a toda la gente que ve tips a que sigan al gran Maestro Johnny Mendoza como arroba Maestro Johnny Mendoza en las redes sociales para que no se pierdan detalles y puedan disfrutar de esta hermosa música venezolana. Nos vamos a un corte comercial, pero bajo su música, por favor. No, 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 no.